Os vengo a presentar mi Marín Team Marín del año 91 que bueno es un poco distinta a las que vinieron en España porque este modelo se trajo de Estados Unidos que podéis comprobar al final del vídeo. Es un modelo un poco distinto porque con estos colores no se vendió en España. Marín fue una de las primeras marcas en importar bicicletas a España de Estados Unidos y viene del condado de Marín, cuna del mountain bike de la época. Es una tubería Tange Prestige y tiene la peculiaridad que monta unas punteras micro y unas vainas y tirantes oversize que era un poco novedoso en la época. En este caso la bicicleta monta un grupo completo Shimano XT, un desarrollo de siete velocidades de 12-28 y la peculiaridad es que el cambio es de caja corta que da un poco más de competición y el piñón más grande de la transmisión era un 28. Las bielas también son Shimano XT y monta tres platos de 24-36-46 a medida de 175 milímetros. Las manetas de cambio son rapid-fight con servo wave que es un potenciador de la frenada. También molaba que traía las fundas de cable más más gordas porque la sección del cable interior era más gordo y la funda también era un poco más gorda. Monta todos los componentes de la marca Marín también incluido en la tija de sillín, el sillín, el manillar, la potencia, los puños, los tapones, las cubiertas, todo es de la marca Marín. Otra de las peculiaridades de la bici es que ya se pasó de la dirección de pulgada que se montaba antes a la de 1-1 octavo. En este caso es una dirección Shimano XT. Pues aquí os enseño la documentación de la bici que como os había dicho se trajo de Estados Unidos y se compró en San Francisco. Se dio de la tienda, la tarjeta y la garantía. Espero que os haya molado la Marín que aunque tenga 28 años está mejor que nueva y en perfecto estado de funcionamiento. ¡Gracias!